¿Qué es el mensaje simbólico? El que no pudo dibujó algo como para que mandarle un mensaje a esa gente, ya que ellos ni física ni económicamente, como muchos de nosotros hemos colaborado con estos desastres que han habido en nuestro país y estamos colaborando, ya sea con alimentos, alcanzando alimentos o donando ropa o dando dinero, ellos ni económica ni físicamente pudieron hacerlo. Entonces nos pareció que sentirse espiritualmente también llenos de decir, bueno, vamos a mandarle la fuerza y la energía que necesitan estos hermanos uruguayos, digo, para que puedan seguir adelante y puedan construir aquello que no tienen. Hoy en uno de los informativos, de los tantos que uno escucha, decían que qué difícil es construir esto, pero más difícil es para aquellos que ya transcurrieron su vida, no que están empezando y que están construyendo recién su casa o que tienen su trabajo, sino aquellos que ya no tienen el trabajo, que son los abuelos, los ancianos, que tenían ya su casa y ahora no la tienen porque el viento se la llevó y el agua está destruyendo lo poco que le queda. Entonces para esas personas es mucho más difícil. Entonces ellos ven eso, dicen que agradecidos podemos estar nosotros que tenemos un lugar donde estar, tenemos ropa y tenemos comida caliente todos los días y alguien que nos cuida. Y esa gente no tiene nada, se quedó sin nada. Entonces esta fue una forma de ellos estar presentes en estas circunstancias. Y aparte veíamos como ellos entendían lo que estaban haciendo, ¿no? Y estaban muy conscientes de que, bueno, este era su granito de arena. Claro, claro. De eso se trataba, digo, algunos entienden y otros no, pero la mayoría sí entendieron y se emocionaron de poder decir, bueno, acá estamos, nosotros te mandamos esta esperanza y te mandamos esta fe y estas fuerzas para que ustedes puedan seguir adelante. La idea siempre es hacer actividades, ¿no? Hoy hablábamos con ella, bueno, de esta semana de la seguridad social y, bueno, seguir haciendo actividades por estos días. Sí, nosotros en estos días no vamos a hacer más actividades, lo que sí vamos al 19 de junio, vamos a festejar el Día del Abuelo. Estamos preparando ya alguna exposición para fin de año de los trabajos que ellos hacen durante todo el año para que ellos puedan exponerlos. Y si alguno quiere sacar algún dinero también que lo cobre, digo, y que sea, por mínimo que sea, digo, para que los ayude a ellos y para que ellos se sientan también que pueden hacer cosas, ¿no? Que realmente sí, lo pueden hacer. Entonces, por ahora, la próxima actividad que tenemos es en junio.